Sucesa 薄暗い空間に 砂ぎついた あなたの 担ぐ 秘密 揺れた白い 黄色のアート 輝きた 小騙しで 追いかける On the silent way I'm running Love will let go Hiding new grace I don't give down work to anyone's mind Darkness, dry eyes, suffering my love In the round of light I behave in love Just breathing, resound that love I don't think anyway I'm going to be powerful Darkness, dry eyes, something like you Shi mehashiro no don't fit in my life Shi mehashiro no don't fit in my life Shi mehashiro no don't fit in my life ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!